También queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña de la Universidad Nacional Autónoma de México y del heroico Colegio Militar que se estarán enfrentando este domingo 10 de octubre a las 11 de la mañana en este inmueble que cumple 75 años y con motivo de este 75 aniversario llevamos a cabo la realización de este partido en preparación para lo que será la temporada Liga Mayor 2021 dentro de la UNEFA para los Pumas y que también el heroico Colegio Militar tomará como parte de su trabajo dentro del fútbol americano en su regreso a las actividades. Quisiera presentar primero a parte del estadio, agradecer por supuesto la presencia de la gente que hace posible este partido y agradecer al contador público Alejandro Gadona, Rosete, director general del Estadio de la Ciudad de los Deportes que nos permite llevar a cabo este partido y agradecer por supuesto a don Antonio Cosío Ariño quien ha preservado durante tantos años este inmueble para que siga el fútbol americano teniendo la oportunidad de practicar este deporte. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México agradecemos a Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general de la Dirección General del Deporte Universitario, que aceptó la invitación para poder conmemorar este 75 aniversario y por supuesto al Head Coach José Luis Canales Rivera, entrenador en jefe de este equipo de los Pumas CU de la Universidad Nacional Autónoma de México y al capitán Alejandro Prado Sendejas, representante de los jugadores que estarán presentes el próximo domingo. A su vez queremos agradecer también la presencia del Heroico Colegio Militar encabezado por el Teniente Jonathan Ornella Salgado, no perdón, el Teniente que está con nosotros, él está encargado de toda la parte del equipo, él es el que funge a la cabeza del equipo de los aguiluchos del Heroico Colegio Militar, bienvenido. También queremos agradecer al coach Miguel Martínez Sánchez, quien es el coordinador ofensivo de los aguiluchos y por supuesto a los jugadores que también hacen posible que esta fiesta sea dentro de los estudiantes. Al cadete de cuarto año de infantería, Juan Sebastián Castañeda López y también al cadete de primera, Adrián Vega Martínez, bienvenidos. De esta manera queremos pedirle a Alejandro Gaona que nos regale unas palabras sobre lo que representa este estadio después de 75 años y lo importante que ha sido preservar este inmueble dentro de la Ciudad de México. Muy buenos días a todos, es para mí un placer, un orgullo recibirlos a todos los medios en este evento tan trascendente para México y la Ciudad de México. Menciono que este inmueble ha sido un ícono, nace en una inauguración el 6 de octubre de 1946 y donde nace con el objetivo de ser un estadio que realmente resalte el deporte de fútbol americano. En esas épocas tuvimos el orgullo de que dos grandes instituciones de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Heroico Colegio Militar, tuvieron a bien participar en este encuentro hace ya 75 años. Para nosotros era importante hacer algo, conmemorar esto. Y les doy la bienvenida de parte de la familia Cocio que se han encargado de mantener este inmueble en las mejores condiciones, buscar que tenga una cancha digna, donde se han presentado grandes eventos, grandes juegos de todos los deportes, deportes también hemos hablado de conciertos, situaciones también de lanzamientos de marca. Es un inmueble que se ha hecho multifuncional, pero hoy recibe con agrado este juego. Y les damos la bienvenida. La verdad estamos muy contentos, agradecemos a las instituciones, al señor rector de la universidad que nos permita que sus curadores estén aquí y vayan a tener el encuentro, al señor secretario de la defensa que también, a través también de su rector del ejército, nos permitan que los cadetes puedan salir de su institución y llevar a cabo este encuentro fraternal y deportivo. Les agradecemos mucho su presencia y regreso a la palabra. Y bueno, pues ahora, si nos regala el director general Alejandro Fernández Varela Jiménez, unas palabras sobre este evento que se dará el próximo domingo en este estadio. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto volverme a reunir con todas y todos ustedes, verlos muy bien y que sigamos así, cuidándonos mucho y que podamos tener una magnífica temporada de fútbol americano con este primer juego emblemático que no es de la temporada, no es de la liga, pero muy orgullosos, muy agradecidos con la familia Cosío y con mi tocayo Alejandro Gaona. Aquí somos mayoría de Alejandros, entonces puedo hablar por todos. De verdad, un honor que estamos a un día de celebrar ese juego maravilloso de hace 75 años que se inauguró este magnífico recinto deportivo. Y de verdad, muy agradecido por la iniciativa de la familia Cosío, de Alejandro Gaona, de invitarnos a celebrar este aniversario repitiendo este juego que seguramente será un gran espectáculo deportivo. Muy, con mucho honor de estrechar lazos con la Secretaría de la Defensa Nacional, con su universidad y en particular con el Heroico Colegio Nacional. Para nosotros es un honor participar junto con ellos en este maravilloso juego que disfrutaremos el próximo domingo. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, esperemos que se repitan las características de marcador, pero bueno, que sea una gran competencia y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que lo disfrutaremos todos. Creo que nos extrañamos todos en el emparrillado, en los juegos y que pronto volvamos con mucho cuidado, de forma paulatina, a la normalidad que nos permita el seguimiento de la pandemia. Muchísimas, muchísimas gracias otra vez a la familia Cosío y Alejandro Gaona. Por supuesto, Arturo Carlos, que es también el impulsor de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Ahora cedemos la palabra al Teniente Jonathan Ornella Salgado para que nos comunique parte de lo que representa para los aguiluchos del Heroico Colegio Militar ser parte de este partido del 75 aniversario. Muy buenos días. Pues para nosotros, el Heroico Colegio Militar y en representación de la Secretaría de Defensa Nacional es un orgullo el que nos hayan considerado esta invitación para retomar la historia que tiene esta instalación como tal. Para nosotros es parte también importante de nuestra historia porque prácticamente así como se celebran los 75 años de esta instalación es apertura para el 198 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar que es el día 13 de octubre y para uno como militar, uno como carete pues es un orgullo estar o ser partícipe de una fiesta grande y de esta magnitud. Sobre todo por las circunstancias en las que desgraciadamente el deporte ha estado inmiscuido ahorita en las sombras y ser una parte de esa luz donde todavía se puede o más que nada el deporte une el espectáculo con la vida y la experiencia militar pues es una gran satisfacción para nosotros y de antemano puedo decir que le damos las gracias por estas coordinaciones y estas invitaciones. Ahora le pedimos a los coaches que nos platiquen un poco de lo que ha sido este proceso al Head Coach José Luis Canales Rivera quienes se enfrentan también este proceso de preparación rumbo a la temporada 2021 de Liga Mayor de la UNEFA y de lo que representa este partido del 75 aniversario y la preparación de su equipo para este compromiso. ¿Qué tal? Buenos días. Por aquí estoy bien. Ha sido dos años bastante complicados obviamente por el tema de la pandemia el equipo dejó de prepararse en campo durante un año y seis meses aproximadamente donde las prácticas fueron únicamente por vía Zoom el equipo se mantuvo muy motivado esperanzados que llegara este día la verdad es que el día de hoy me parece que este juego aparte de ser el 75 aniversario del estadio todo lo que involucra es una gran fiesta deportiva para el fútbol americano nacional con este juego regresamos a los campos el equipo sabe perfectamente lo que significa esto es un honor para nosotros compartir el campo con el colegio militar y bueno, estamos listos para esta temporada Muchas gracias. También le pedimos a el coach Miguel Martínez Sánchez coordinador ofensivo de los aguiluchos que nos pueda platicar un poco de lo que ha sido la experiencia ellos también al estar al interior y tener probablemente un poco más de flexibilidad para trabajar Buenos días a todos Muchas gracias por la invitación Pues sí, realmente el equipo del Heroico Colegio Militar ha estado trabajando dentro de las instalaciones guardando todas las medidas que se nos ordenan y creemos que lo hemos estado haciendo bien para nosotros es una gran oportunidad de aprender también sabemos que el equipo de universidad su gran tradición son 97 años ya como institución jugando fútbol americano creo entonces es una gran oportunidad para nosotros para aprender nuestros jugadores realmente son novatos realmente tienen poco tiempo jugando pero siempre son muy disciplinados son muy aguerridos siempre tienen todas las características de los equipos peleadores la verdad es que estamos muy orgullosos de la forma en que lo hacen siempre como trabajan principalmente en la disciplina entonces para nosotros es una gran oportunidad para aprender algo tener experiencias con los jugadores y les agradecemos también la invitación gracias ahora cedemos el turno a Alejandro Prado capitán de los Pumas para que nos cuente cómo está el ambiente entre los jugadores para enfrentar este partido del 75 aniversario hola buenos días pues como mi coach lo acaba de comentar este partido es una gran fiesta y la que estamos muy muy felices de poder ser parte de este estadio es de los estadios más bonitos para poder jugar este deporte entonces estamos muy contentos estamos muy ansiosos y muy muy contentos por esta oportunidad que tenemos sobre la mesa realmente la vamos a aprovechar queremos regresar de la mejor manera y como lo sabemos hacer representando a los Pumas de la universidad muchas gracias ahora le pedimos a los jugadores de los aguiluchos a Juan Sebastián Castañeda López para que nos comente sobre la oportunidad que tendrán de enfrentar el partido de este próximo domingo muchas gracias yo soy el caete de cuarto año de infantería Juan Sebastián Castañeda López muchísimas gracias por la invitación de estar con ustedes pues para nosotros es un es un evento muy importante porque como lo ha venido diciendo mi teniente y mi coach nosotros pues la mayoría no tenemos la experiencia necesaria para jugar muchos empiezan desde cero cuando ingresamos allá al colegio militar entonces es algo muy nuevo para nosotros simplemente nosotros desarrollamos el espíritu de cuerpo tenemos una unión que nos destaca demasiado inclusive lo podemos ver conforme al partido la forma en la que talentamos la forma en la que nosotros nos dirigimos a los cadetes es muy unida porque nosotros representamos lo que es el sentido de la hermandad más que nada ¿por qué? porque nosotros como somos cadetes de cuarto año hay cadetes de segundo y tercer año que también están en el equipo y ahorita hacemos como solucion para seguir tenemos tres años jugando nosotros que es muy muy mínima la experiencia comparación de otros jugadores que tienen no sé desde categoría infantil juvenil intermedia etc entonces para mí es muy importante el estar aquí con ustedes el estar en un evento de esta índole y pues muchas gracias ahora escuchamos a Adrián Vega Martínez cadete de primera muy buenos días a todos pues agradeciendo a los directivos del plantel ya que nos permiten la oportunidad de medirnos y agarrar nuevas experiencias con equipos de esta talla vaya estamos muy muy contentos en realidad hemos soñado demasiado con este juego ya que nos preparamos diariamente y pues estamos muy muy ansiosos la verdad remarcar que el heroico colegio militar el 13 de octubre cumple 198 años al igual que los Pumas de Ciudad Universitaria estarán cumpliendo 94 años a partir de noviembre con esta temporada que se avecina y también pues en este marco del 75 aniversario es una gran oportunidad para que mucha gente que pudo estar ya hace muchos años disfrutando del fútbol americano aquí se mantenga presente después de una larga sequía afortunadamente en los últimos años el fútbol americano ha estado presente aquí en el estadio de la ciudad de los deportes lo cual nos tiene muy contentos abrimos la oportunidad para que haya preguntas y respuestas reiterándoles que no habrá entrevistas uno a uno para mantener sana distancia y pero adelante con todos los cuestionamientos que tengan para cualquiera de las personas que está en el podio adelante el estadio está preparado para todo lo que son protocolos COVID respetando todas las instrucciones que nos han dado las autoridades y la ciudad de México como es siempre entrar con los cubrebocas a sana distancia vamos a tomar las temperaturas al ingreso de cada uno de los participantes si vemos que alguien tiene síntomas etcétera o que siente algo se aísla la persona se prepara y se vuelve a hacer una segunda toma unos minutos después para ratificar temperatura o si vemos que tiene algún tema de estamos hablando del público en general es como controlamos van a estar en qué área van a estar los fotógrafos van a estar abajo va a haber va a haber una zona perdón va a haber zona también es para la gente de prensa va a haber zona para cámaras también esto lo va a coordinar máximo avance les va a informar cómo está esa parte de prensa el protocolo COVID con los jugadores es extremadamente excesivo ya todo mundo todos los jugadores del colegio militar están vacunados así como los de universidad y todo el equipo del roster que viene a este juego están perfectamente controlados todos van a tener realmente el certificado que da por ejemplo el colegio militar de todos los jugadores y así mismo el equipo de Pumas está perfectamente controlado esta parte y agregar todas las butacas porque también aquí está jugando el Atlante están ya marcadas dentro del estadio cuáles pueden ser utilizados cuáles no todo el estadio está ya señalado y a su vez también los espacios que habrá para prensa que podrán estar entre los marcos importantes para estar cerca del campo y a su vez también con una cuestión muy limitada para tener el acceso interno al juego para fotógrafos y camarógrafos y a su vez señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.